Hola, estamos en la clase de arte y aquí están los estudiantes haciendo unas esculturas con unas botellas recicladas. Y el proceso ha sido largo, ¿verdad chicos? Sí. ¿Pero hemos aprendido algo? Sí. ¡Wow! Que hay que tener paciencia para poder lograr muchas cosas en el arte, ¿verdad? Pero nos estamos divirtiendo porque estamos aprendiendo a usar materiales que creíamos que ya no servían para nada, ¿verdad? ¡Gracias!